Y gracias por tomarse el tiempo de venir a participar en este primer programa de arte. Esperemos que todos ustedes también puedan expresar lo que ustedes, el conocimiento y el talento que tienen. Lo que queremos honestamente niños es que trabajen a gusto, a disponibilidad de ustedes, que se sientan bien para que puedan ejercer un buen resultado. Necesitamos que sean bastantes cuidadosos en el hecho de no manchar mucho lo que no es, de tener siempre una presentación a nivel de una obra de arte. Me parece una gran idea que expresáramos lo que nosotros sentimos en el dibujo y en el arte. Bien, es bonito ya que a las personas que tenemos arte se pueden dedicar a esto, que representa muchas culturas y mejora la técnica de la pintura. Estamos agradecidos por la expectativa que hemos tenido, hemos cubierto todo lo que hemos estado analizando sobre este evento, se desarrolló de una manera organizada, hubo resultados extraordinarios y todo eso se dio gracias a la asistencia y a la acogida que tuvimos por parte de los participantes. Habíamos mencionado durante el evento que esto es el inicio de las cosas grandes que se vienen dentro del arte, dentro del plano cultural y creemos que empezamos con paso firme. Definitivamente, hace falta que las autoridades, en especial las autoridades, se involucren en esto. Girón no es solamente fiestas, Girón también es arte. Nosotros tenemos que darle prioridad más que a las fiestas, al arte, porque el arte es lo que expresará nuestra cultura, nuestra tradición. Y me quedo muy impresionado y agradecido de semejante talento que hay en estos niños. Todos los muchachos, los participantes con talento bárbaro, pero siempre hay alguien que destaca más. Bueno, en este caso calificamos la composición, calificamos la expresión, la creatividad de los trabajos, lo que se había hablado desde un principio y eso fue clave para poder deliberar los puestos que ahora se generaron. Es maravilloso, hay mucho talento adentro de la clase aquí, estaba súper bonito, súper maravilloso. Hay personas que tenemos talento y sabemos hacer algunas cosas como el arte y no todas las personas saben eso. Los detalles son muy impresionantes, por eso, porque es muy preciso y muy delicado. Hay bastante creatividad aquí y los que ganaron premios merecían. Para nosotros como curado ha sido un tanto difícil, o sea, hay que ir a los a unos a otros, pero realmente parece que a unos les falta un poquito de tiempo para terminar. Como podemos ver aquí no hay cursos o escuelas de arte, poco menos tiendas que se especificen al arte y eso es lo que a veces nos hace querer aprender para poder ayudar a otras personas. Que nos enseñen más sobre la cultura, porque para poder expresar todo lo que nosotros sentimos en la pintura. Quizás esto es un paso para darle inicio a este hermoso programa que es el arte y poder involucrar a los niños y niñas y jóvenes para que puedan expresar nuestra cultura, nuestra tradición.